Ay, quizás no sea todo lo grande que yo quise, quizás no haya alcanzado cuanto quise, pero he sido feliz con lo que soy. Ay, tal vez las épocas pasadas fueron bellas, las épocas vividas fueron bellas, pero debes vivir el día de hoy. Libre toda mi alma entera, por mi hembra, mi adorada, todo cuanto vivo en ella, es mi época dorada. Mejor, más te voy a querer, quizás ya mañana no estés, y es real el presente nomás. Ayer y un mañana vendrá, no aguaran mis alegrías, las imposibles quimeras, sabes que te ves divina, con enojo entre tus cejas. Tú tenías que ser guajira, atrevía como tan bella, tú tenías que ser guajira, atrevía como tan bella. Hermanitos, bello Villa y Jeje Ventus, el recuerdo del 25 de abril. Yudi Gutiérrez y Martín Casabrido, oigan él, oigan él. Ay, quizás, no tengo los versos que yo quisiera, no tengo la poesía que yo quisiera, pero es la que el pueblo quiere escuchar. Ay, tal vez, no pude construir un mejor tiempo, quizás, pero ese día que estoy viviendo, es mi época dorada y nada más. Vibre toda mi alma entera, por mi hembra mi adorada, todo cuanto vivo en ella, es mi época dorada. Mejor, más te voy a querer, quizás, ya mañana no estés, y es real, el presente no más. Ayer, y un mañana vendrá, no aguaran mis alegrías, las imposibles quimeras, sabes que te ves divina, con enojo entre tus cejas. Tenías que ser de urumita, atrevía como tan bella, tenías que ser de urumita, atrevía como tan bella. Para mi querido doctor, José Antonio Lagutir Barranquilla. ¡Ave, hombre! Gracias por ver el video.